Sabemos que cuando hay invierno, los productos en la región escasean, obviamente no hay. ¿Por qué? Por las dadas de los sustentos fríos. Todas las cosechas que llegan, llegan de otros lados de otros estados, y los insumos hacen que el producto se enjerezca debido a las distancias y los gastos que se hacen por las lejanías. Pero van a la baja, los tuvimos en diciembre, enero con unos precios altos, y ahorita van a la baja porque el tiempo se empieza a acomodar y quien nos rige, es el criminal.